En el Gobierno Municipal, trabajamos e innovamos para darte resultados. Ahora, ponemos a tu disposición la Ventanilla Virtual de Trámites Municipales con sus funcionalidades, donde podrás realizar más de 30 trámites y servicios que antes tenías que hacer con cita, vueltas al centro, papeles, copias y mucho tiempo. Con la Ventanilla Virtual, lo puedes hacer desde tu computador en casa, oficina o cualquier lugar de manera sencilla y en mucho menos tiempo. Solo tienes que entrar a www.municipiochihuahua.gov.mx, dar clic en Trámites y Servicios, Ventanilla Virtual, ir a Iniciar Sesión y Registrarte para crear tu usuario. Así, estarás listo para realizar todos los trámites que necesitas y darle seguimiento en línea. Aquí podrás visualizar todos los trámites disponibles para hacer de manera virtual. Veamos un ejemplo. La Licencia de Uso de Suelo, que es uno de los trámites más requeridos e importantes. Al ingresar a la Ventanilla Virtual, podrás cargar los datos del predio y adjuntar la documentación solicitada, la cual será revisada y validada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Ya validada, te notificará para que realices el pago en línea y recibas tu licencia en tus notificaciones, lista para imprimir. Así, lo que antes significaba ir a oficinas, hacer filas para revisión de documentos y pago, ahora lo puedes lograr en tan solo 5 días, desde tu computadora y desde la comodidad de cualquier lugar. Otro ejemplo, el Trámite de Programa Interno de Protección Civil. Antes eran vueltas y vueltas a la oficina y hasta meses en tener citas disponibles. Ahora, lo puedes hacer en la Ventanilla Virtual. Solo necesitas ingresar los datos del predio, contestar la encuesta para determinar el grado de riesgo de incendio y cargar los documentos que te piden. Con esto, obtienes tu solicitud y la orden de cobro que puedes pagar en línea. Los documentos serán revisados y validados por la Coordinación de Protección Civil para generar el dictamen, el cual acredita tu programa interno. Lo recibes en tu centro de notificaciones, lo imprimes y listo, en 7 días o menos, sin cita y sin tantas vueltas. La Carta de Antecedentes Policíacos también podrás obtenerla en la Ventanilla Virtual, sin filas y en menos de 10 minutos desde donde te encuentres. Con la Ventanilla Virtual, los trámites municipales ahora serán más eficientes y accesibles, acortando tiempos de respuesta para tu beneficio. Si tienes dudas en el proceso, contáctanos a través de la extensión 3333 o en trámitesenlinea.mpog.gov.mx Tenemos todo un equipo listo para acompañarte. Con trabajo y resultados, hacemos de Chihuahua Capital una ciudad más competitiva. Gobierno Municipal.